Acabamos de salir a llegar a Misión Imposible, 7 la primer parte, la verdad que nos gustó un montón, le pongo yo un 8.5, le voy a poner 9 o 10, mástima que hubo escenas que están de más, no me gustaron tanto, pero el director de la Queen me rompió con todo en la dirección, estamos certificando que me parezca la gran aniversaria y venimos justamente a ver esta película, hay ciertos momentos que el ritmo aceleró bastante al principio, es lo más pesado, pero después del desarrollo, a la conclusión, fue espectacular, fue un ritmo de acción terrible que no paró más, estamos en Capitón, junto de una linda zona, después del tema de la fotografía y todo el tema de la dirección encima, que estuvieron bastante bien, más el soundtrack, hay momentos de épica que estuvieron genial, me gustó mucho el tema de la dirección de cámara, que hubo, y ciertas escenas de acción que nos oponieron, con la actriz que se llama POM, no sé cuánto, que es la actriz que hace de Mantis, todas las escenas con ella fueron genial, hubo mucha marketing en cuanto al salto, que estuvo bastante bien, después, no me gustó que le hayan, en spoilers, me ha gustado a Ferguson, porque me gustaba su personaje, para reemplazarla otra vez con otra mujer, onda Jace Bond, que siempre hacía eso, eso no me gustó mucho, pero bueno, está bien la actriz, nunca me hacía el nombre, es la Capitana Carter, que estuvo bastante bien, al principio la oí, pero después me fui viendo todo su desarrollo, me valió la pena el desarrollo de la personaje, porque al final lo terminaste, esperamos la segunda parte, los demás, el resto, Simon Peck, como los demás ayudantes de mi hija, me dieron el condimento de la Comedia Justo, donde fue el exceso, la parte de Venecia fue muy linda, hasta romántica en cierto momento, por eso me encantó esa prueba también, y todo el tema, cuando también transcribió en un acuerdo, en un lugar, Roma creo que fue, donde fue la parte esa, en la que aparecieron también justamente, en la misma escena, en Rápido y Furioso, casi la misma caricada que iba bajando en la Gata Aureta, que iba a trabajar en la hija, como un chiquitito, aceleró, pero la verdad que lo pongo, un 8.5, iba a ser 9, si le cortaban, quizás, 20 minutos o media hora, en la película, por lo demás, y por lo demás, y por lo demás, no me puedo gustar, si a ver por favor, un par de redes, Instagram, Twitter, Twitch, si a ver por favor, un par de redes, Instagram, Vecina, y muchas gracias.